Gracias, presidenta. El Partido Popular nos vuelve a presentar una de sus habituales proposiciones de brindis al sol, esta vez sobre la ciudad del aire en San Javier. Y que no se me entienda mal, no tenemos nada en contra de los brindis, y más en estas épocas navideñas, pero que un partido político que gobierna el Estado, que gobierna la comunidad autónoma de la región de Murcia y que gobierna el municipio de San Javier, presente una proposición no de ley para impulsar unas obras que dependen de estas instancias que gobiernan y que no han realizado, pues nos parece un poquito tomadura de pelo. Esta proposición no de ley, como digo, nos parece muy extraña. Básicamente, nos cuenta la historia de la ciudad del aire en San Javier, sus orígenes, fechas, cifras de habitantes, y yo supongo que todo lo que nos cuenta, todos los datos están bien. Pero, sin embargo, omite el retraso de muchos años en el plazo de venta de las viviendas que se declararon enajenables. Un dato no menor, un problema no menor para muchos vecinos que no han podido ejercer su derecho de compra durante todos estos años y que se han sentido abandonados por la falta de dirigencia del Partido Popular. Pero es que, además, esta PNL no pasa de los buenos deseos, que hasta ahora no le han servido de mucho a estos vecinos y a estas vecinas de San Javier, y no fija unos plazos y una cuantía para realizar estas obras de adecuación. Por eso, les hemos planteado una enmienda bastante sencillita para fijar compromisos y concreción. Sabemos, porque así nos lo han manifestado las asociaciones de vecinos de la zona, que esta obra requeriría una dotación presupuestaria de 18 millones y medio de euros, y pedimos que, si existe una voluntad real de regenerar, de abordar los problemas de la ciudad del aire, se exprese y se recoja en la próxima propuesta de presupuestos generales del Estado. También podríamos aludir a los malos servicios municipales, por no decir inexistentes, que padecen los vecinos y las vecinas de la ciudad del aire, a pesar de pagar religiosamente todas sus tasas. Esa también es una responsabilidad que compete a una Administración gobernada por el Partido Popular y que no refleja esta proposición no de ley. Definitivamente, esta proposición no de ley es de las más raras, de las más extrañas que he encontrado en mi corta carrera de diputado. No solo porque se trata de una proposición que pide que se agilicen trámites a unas Administraciones que dirige el Partido Popular, sino porque en 2010 el propio Partido Popular ya votó en el Ayuntamiento de San Javier contra un convenio que incluía toda la regeneración de esta zona. En definitiva, desconocemos si esta renovada atención por la ciudad del aire se debe a una rectificación genuina o se debe al enésimo intento de revivir los tiempos del pelotazo urbanístico en San Javier, en la zona del mal menor, después de la nefasta gestión que ha hecho en el mal menor el Gobierno regional del Partido Popular. En cualquier caso, entendemos que hay una deuda pendiente con los vecinos y las vecinas que tiene que ser saldada y solo podemos esperar que el brindis no solo se quede aquí, sino que también llegue, como decía, a la propuesta de presupuestos generales. Muchas gracias. 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 Gracias.